Bueno, voy a intentar llegar al final de esta reseña a pesar de mi difonía. Esta película sudafricana se llama Yo soy todas las niñas. Es una versión libre sobre un hecho de pedofilia de asesinatos y toca el complejo tema del tráfico de niñas al servicio de corruptos y poderosos. Esto ya lo vimos en algunos filmes, pero acá la historia que se cuenta está inspirada en el caso del pederasta Gerban Royen, que entre 1988 y 1989 hizo desaparecer por lo menos a seis niñas. Acá el enfoque argumental está en Jody, una detective de las Fuerzas Especiales que tiene una relación muy cercana con su colega la forense Tom Viva Pai. Ambas están obsesionadas con el caso, cada una a su manera, una quiere resolverlo como sea y la otra busca venganza. Redondeando, producción sencilla con todos los condimentos que tiene un policial dramático y apela a lo emocional y a la denuncia profunda. Bien hecha, con una estructura clara y buenos separadores entre bloques. La califico con 4.1 mosca.